Ha sido complicado porque la universidad venía dos o tres partidos seguidos de ganar. Y obviamente ellos están peleando por la clasificación. Ya gracias a Dios hoy nosotros completamos la semana para los fielderes. Ahora hay que esperar los resultados del día de mañana, a ver cómo se termina como adelantado. Pero con un partido medio creo que estamos bien, estamos tranquilos. Y obviamente confiando en el trabajo que hacemos durante los partidos y durante la semana. Bueno, que lo envía usted un día de descanso y luego viene a la selección. Sí, es importante. A veces, obviamente los trabajos en la selección son muy fuertes, ¿verdad? El profesor siempre enfatiza que a la selección hay que ir y trabajar. Porque es poco tiempo lo que en algunos momentos se tiene para ir a un microciclo. En este momento no vamos a poder estar todos los jugadores, bueno, los que están afuera. Obviamente no van a venir a Costa Rica. Entonces vamos a estar menos de dos o tres días y después hay que viajar, unirnos a ellos. Y es un viaje bastante también. Entonces cuando se tiene hay que aprovecharlo. Y si hay que trabajar un poco, obviamente, más de lo normal hay que hacerlo. ¿El jugador da confianza saber que Prolix Pinto le da otra oportunidad para estar en la selección? Sí, sí. Bueno, eso siempre es claro. Cuando uno o el jugador le responde durante la cancha, cuando lo ocupa, en los momentos. Y obviamente que en el equipo de uno está teniendo participación y es regularmente, es un jugador regular. Tiene mayor posibilidad, obviamente, para enganecer a la selección y más contrabajo que hay de por medio. ¿Australia es un buen sparring partido? Creo que sí, creo que sí. Obviamente se cambia un poco la mentalidad. Tenemos mucho tiempo de estar jugando aquí en partidos, obviamente, por la eliminatoria a nivel de Centroamérica. Y bueno, es el primer jugador que vamos a tener antes del partido, después de la eliminatoria. Y espero que venga mucho más de una buena cancha. ¿Qué le pareció la sorpresa a Carlos Hernández en la selección? Bien, bien. Es un jugador que se ve que el profesor lo quiere. Lo ha tenido en otros momentos. Tiene grandes cualidades. Se está cuidando. Se ve que ya lo ve en algunas fotos, en algunas cosas. Se ve que él se cuida. Quiere estar, obviamente, en esa lista, obviamente, definitiva, el Mundial. Y hay dos jugadores más también, como uno de McDonald's, que están aprovechando. Ojalá que les vaya bien y el profesor también ponga a pensar un poco más. No, 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 no.